Todo lo que tienes que saber referente a monedas de 50 centavos de Kennedy, te lo cuento en este video. Fechas claves, errores y monedas que pueden valer hasta cientos o miles de dólares, todo en este video. El primer error es esta moneda de 1974, CKD. Esta moneda tiene una doble acuñación. Nos vamos a fijar en la palabra TRUST. Si existe esta doble acuñación sobre esa palabra, aún te falta chequear por otra que es la doble acuñación sobre la palabra LIBERTY. Exactamente sobre las dos últimas letras. Si encuentras esas dos opciones, esta moneda se ha subastado por 575 dólares el 23 de septiembre del 2005. Ahora nos enfocamos en la moneda de 1967. Tiene tres errores de acuñación sobre el OVERSO. El primero va a estar ubicado en la inscripción WE TRUST, doble acuñación. El segundo va a estar ubicado sobre el 9, si ven la doble acuñación. Y el tercero va a estar sobre la inscripción LIBERTY. Exactamente sobre la F y la R. Si identificas estos tres errores, esta moneda se ha subastado por un valor de 2,115 dólares. En condiciones First Strike de MS64. Para el tercer error, tenemos que buscar por una moneda de 1964. Ya sabemos que esas monedas son 90% de plata. Pero el error va a estar en el OVERSO. Una vez estemos en el OVERSO, vamos a buscar por la SECA. Recordemos que estas monedas, la SECA la tenían en el OVERSO. Una vez identifiques la SECA, te vas a dar cuenta de que hay una doble acuñación sobre esta SECA. Y eso va a ser el error que va a catalogarse como raro por la cantidad de monedas que se acuñaron con este tipo de doble acuñación. Esta moneda se subastó hace muy poco, en el año 2018, por 104 dólares bajo la condición MS65. Para este cuarto error, hay que tener en cuenta que hay algunas monedas que tienen las iniciales F y G y otras no. F y G son Franz Gasparro, el diseñador del OVERSO de este tipo de monedas. Y sobre ese tipo de iniciales es lo que vamos a buscar. Entonces nos vamos a dirigir hacia esta moneda con año 1966, en el OVERSO exactamente. Una vez estemos sobre el OVERSO, vamos a dirigirnos a donde está el escudo para mirar si tiene la inicial. Usualmente la inicial viene debajo de este costado. Esta moneda no la tiene, por lo tanto esta moneda vale por esta rareza. ¿Cuánto se ha subastado? Bueno, se ha subastado por un total de $2,820 dólares el 18 de agosto del 2019. Para este quinto error, tenemos que buscar por una moneda de 1972. Cabe resaltar que estas monedas ya no son de plata, son una aleación de cobre y níquel. Tiene que ser de CKD. Una vez tengamos estas dos identificaciones, tenemos que pasar a buscar por el error. El error va a estar en el reverso. Lo que hacemos es dirigirnos al reverso de la moneda y vamos a buscar por la ausencia de las iniciales F y G. Que son el nombre de Frank Gasparro, el diseñador de esta parte del reverso. Nos ubicamos precisamente debajo de donde suelen poner estas iniciales y no están. Por tal razón esta moneda, con estas condiciones de MS63, un grado bastante bueno, se subastó por $2,485 dólares. Para el sexto lugar tenemos esta moneda de 1992. Es una moneda de plata. ¿Pero por qué? Porque es una moneda tipo prueba. Recordemos que las monedas de tipo prueba tienen un acabado en plata y un poco porcentaje de cobre. Pero lo que la hace realmente especial es que esta moneda tiene una doble acuñación sobre su reverso. Específicamente sobre la seca. Las monedas que son de tipo prueba, por lo general, se acuñan en la casa de San Francisco. Y si se dan cuenta, esta moneda tiene una doble acuñación sobre la seca, la S. Y eso hace que sea una rareza por excelencia, lo cual le ha hecho atribuir un precio de $2,585 dólares. Esta moneda es una auténtica joya. ¿Por qué? Porque tienen que buscar, primero que todo, por la fecha 1982 y la seca. Esta moneda tiene la seca P, como se pueden dar cuenta. Pero no tiene una doble acuñación. Lo que la hace realmente especial es que, bueno, tiene la ausencia, en la parte del reverso, si buscamos aquí, la ausencia de las iniciales de Fran Gasparro. Pero bueno, esto no la hace realmente especial y catalogarla como una gema. Lo que la hace realmente especial es la coloración. Es una moneda con un tono bastante dorado, colorido. Y ese efecto o esa característica particular de esta moneda hace que sea valiosa y catalogada como una gema. ¿En cuánto se ha vendido? Bueno, se ha subastado por un valor de $2,820 dólares. Volvemos a este ejemplar de 1964 para este error. Específicamente en el reverso. Lo que la hace especial no es la ausencia de la FG. Lo que la hace realmente especial es una doble acuñación que tiene sobre estas estrellas, en la parte de arriba del escudo de armas. Estas estrellas tienen una doble acuñación, como se pueden dar cuenta. Y eso ha hecho que esta moneda se subaste por una suma de $74 dólares en el año 2018. Bajo las condiciones AU55, o sea, fue una moneda circulada, la certificaron y la subastaron por este precio. Culminamos con este error de la moneda de 1977, CKD. Es una moneda que por error fue acuñada sobre una plancha de plata. Es una moneda que es de 1977 y recordemos que se acuñaron en materiales de plata hasta 1970. Entonces, por eso ha hecho que se le atribuya un gran valor. Lo que tiene en cantidad de plata es el 40% y lo que le ha hecho subastarse en condiciones AU58, o sea, circuladas por un total de $6,600 dólares. Nada mal para un ejemplar que se podría haber encontrado en circulación o se puede encontrar todavía. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Por aquí les dejo un video referente a cómo vender sus monedas en mercado libre si estás en Latinoamérica.